70 y 1 Bien, estamos con el comandante Pablo Lejano Covitiño, jefe de la Gendarmería en la provincia de El Chaco. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, su comentario con respecto a este homenaje merecido, por cierto, a los gendarmes en este día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer, no es cierto, a todo el pueblo acá de Leonés y Las Palmas por siempre estar colaborando con la Gendarmería. También aprovechar para agradecernos al gobierno de la provincia del Chaco que constantemente está apoyando en la persona, en especial la persona del Secretario de Seguridad, el doctor Nieva, a través de él, la policía de la provincia del Chaco, que se está trabajando en conjunto, como decía el vicegobernador. Es un conjunto de trabajo y se está trabajando bien distintos operativos, que ya comenzó con el operativo Cerrojo en el Impenetrable y ahora estamos, no es cierto, diagramando para hacerlo en distintos lugares de acá en la provincia. También le agradecer el apoyo incondicional que tenemos constantemente de la doctora Nieva, que a través de los dos juzgados y su secretario, no es cierto, que trabajando en conjunto tenemos un buen equipo, no es cierto, y se está llegando a buenos resultados. Realmente un trabajo más que importante, lo comentábamos también hace un ratito con la jueza Niren Pérez, lo que usted decía, no es cierto, sobre todo lo que por ahí tiene que ver con el narcotráfico. Exactamente, por eso, gracias al constante apoyo de la doctora, a través de su secretaría, no es cierto, del juzgado número uno y el juzgado número dos, de primera instancia, no es cierto, se está trabajando constantemente y bueno, se está llegando a un buen puerto, vamos a decir como se dice. Comandante, observamos un ratito también más allá del reconocimiento que ustedes han recibido, lo que ustedes también por ahí han donado a escuelas, como el tema, por ejemplo, de bandera de ceremonia, algo que siempre lo hacen, comenten un poquito con respecto a eso. Sí, sí, lo hacemos, bueno, en este caso un pedido acá a la escuela Manuel Belgrano y la del QIA, procedió a entregar una bandera de ceremonia y una bandera para mástil, para el QIA, no es cierto, y también que ustedes no lo deben saber, se logró a través de la jueza, no es cierto, donar un vehículo, ustedes vieron que en el cuadro 14 de Las Palmas hace poco se llevó la descontaminación, la compactación de los vehículos que estaban secuestrados hace muchos años y una de las camionetas esas, logramos que, no es cierto, sea entregado en depósito judicial a la escuela técnica de la localidad de Las Palmas, no es cierto, para que los chicos puedan trabajar sobre ese vehículo en lo que es mecánica, no es cierto, motor y todo lo que es instalaciones. O sea que es un buen trabajo, una herramienta que van a tener los chicos de la escuela técnica de Las Palmas. Y el acompañamiento también a la institución educativa, más que importante. Exactamente, estamos en eso y bueno, es lo que nos dicen nuestros directores nacionales, es cierto, y también el agradecimiento en este momento, Gustave, la primera vez, creo que yo al menos los 30 años de servicio tengo, nunca vi que desfilen nuestros retirados, usted vio hoy que estuvieron participando, así que un fuerte agradecimiento hacia ellos que el primer día cuando yo dije, vamos a hacer en Las Palmas, me quiero, vamos a desfilar y bueno, desfilaron y con orgullo. ¿Cómo surge justamente esta decisión de hacerlo acá, el acto central hoy? Bueno, vos sabés muy bien, yo soy de acá en la zona y bueno, cuando dije, bueno, el jefe de escuadrón también acá de la Ionesa, entonces tenemos nuestras raíces, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer en la Ionesa y el primer día que lo planteamos al señor intendente, bueno, recibimos todo el apoyo, los constantes que estamos teniendo, no es cierto, también de parte del intendente. Comandante, aprovechamos consultas que nos hacen también con respecto al tema de la gente que se quiere incorporar a la gendarmería, ¿hay ya novedades de inscripciones para la fuerza? No, no hay, lamentablemente hasta ahora todo lo que sea incorporación para el gendarme, el único que sí está abierto para la incorporación es para la escuela de oficiales, no es cierto, que termina la inscripción ahora en noviembre. Comandante, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.